Las temperaturas en Álamos han descendido hasta los 7 grados centígrados. Según el director de protección civil, los últimos 15 días han sido helados, por lo cual realizan recorridos para brindar apoyo en los albergues a las personas. Recorridos en las madrugadas para detectar algún turista, alguna persona indigente que haya quedado en la calle. ¿Aquí en Álamos hasta cuánto han descendido las temperaturas en los últimos días? Tuvimos días de 8 a 7 grados, pero durante la madrugada, pero sí han sido fuertes. El funcionario municipal destacó que desde la semana pasada a la fecha, se han trasladado a cuatro personas a los albergues para brindarles COVID. Señaló que las familias deben evitar exponerse a las bajas temperaturas. Tenemos habilitados lo que viene siendo permanentemente la estación de bomberos y DIV municipal en caso de que encontremos alguna persona en situación de calle. ¿Cuántas personas han sido trasladadas a algunos de los albergues o atendidas por nuestros recorridos que realizan? Los recorridos hemos atendido alrededor de tres a cuatro personas durante la semana pasada, pero son personas que logramos identificar, son aquí mismo de Álamos, se llevan a su domicilio. Desgraciadamente son en condiciones de calle porque sufren de alcoholismo o porque están simple y sencillamente ya mayores, sedentarios. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias. Alejandro Rú.